Bueno, yo creo que el punto de partida va a ser qué dibujo va a elegir Ancelotti. Todo hace presagiar que puede volver al 1-4-3-3 más claro con Rodrigo, Mbappé y Vinicius arriba, y Bellingham más otros dos acompañantes detrás, Fede Hichou-Ameny, por ejemplo, y alternar también es alguna de las posiciones con Kamavinga. Tiene pinta que pueden ir por ahí las cosas. Obviamente hablamos de un jugador que por sí solo define los partidos, que es una amenaza al espacio cuando te dominan como no hay otro, que además va a provocar que las ayudas que este año llegan con mucha alegría sobre Vinicius no puedan llegar, con lo cual Vinicius va a hacer destrozos porque no le van a llegar las ayudas del central del lado. Bueno, yo pienso que obviamente es que hablamos de un jugador estratosférico, entonces muchísimas cosas, ¿no? Y creo que además debe venir con la humildad de que llega un equipo campeón, de que él no ha ganado la Champions en su club de origen, en este caso, y yo creo que va a venir con él el colmillo afilado. Esa es la sensación que me da. ¡Gracias!